Hola traders sean todos bienvenidos a SMT una vez más es un gusto saludarlo mi nombre es Gian Paolo Tombolini y vamos a empezar esta clase hablando acerca de la importancia del rango semanal. Esta clase viene cargada de mucha información interesante ya que vamos a poder determinar la importancia de saber cuáles son los máximos y mínimos de la semana y buscarlos como objetivo. Hay muchas cosas que suceden dentro de una semana y debemos aprender a identificarlas para poder actuar en el practice action. Cuando hacemos la identificación de la semana aplicando el PDR y Matrix que vendría siendo la matriz o un rango, la matriz se define como un rango de precio determinado entre máximos y mínimos y todo lo que pueda ocurrir dentro de ese rango de precio. Es decir, determinamos un punto máximo o un punto mínimo como máximos y mínimos diarios o máximos y mínimos mensuales o máximos y mínimos semanales como lo aplicamos en este ejemplo para poder determinar cuáles van a ser esos objetivos a alcanzar. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, vamos en un sesgo direccional alcista, nuestros objetivos principales en la semana es que la semana que estamos operando tiene que superar o alcanzar los máximos de la semana anterior o viceversa. Si estamos buscando una tendencia bajista, lo más probable es que dentro de la semana que estemos trabajando vamos a encontrar la superación o alcanzar los mínimos de la semana anterior como principales objetivos. Esto puede ser que tome los mínimos y tenga una reversión o una reacción hacia el alza o tome los máximos e inmediatamente se caiga o se derrita el precio. Esto también viene acompañado con el high time frame. Tienes que identificar que en una temporalidad mayor saber cuáles son los objetivos principales o finales del precio porque el hecho de que se coma unos máximos o se coma unos mínimos no quiere decir que el precio inmediatamente tiene que tomar una reacción. Si la tendencia es muy marcada, simplemente en la toma de ese máximo o en la toma de ese mínimo de la semana anterior, el precio tendrá una pequeña reacción y puede continuar su camino. Por eso no es estrictamente necesario que al tomar una liquidez el precio tiene que derretirse o tiene que subir impulsivamente. Por eso es tan importante la identificación de los marcos de tiempo temporales más altos para poder saber si estás en una condición premium o en una condición disco, si estás sobre comprado, sobre vendido o si estás demasiado sobre compra o demasiado sobre venta. Entonces aquí en la gráfica que tenemos a continuación hacemos la identificación de la semana. Es importante poder identificar puntos claves para poder operar, idealmente en períodos potencialmente alcistas, como este ejemplo. En un high time frame esta temporalidad o este marco de tiempo es alcista. Nosotros podemos identificar o idealmente ver que es alcista y aprovechar entonces oportunidades dentro de esa semana que estamos operando. Cuando somos traders intradiarios, nosotros por ejemplo esperamos que suceda o ver qué ha pasado en el rango del lunes para tener los días de más alta probabilidad como martes, miércoles y jueves para poder tomar oportunidades tendenciales de la semana si los máximos o mínimos no han sido alcanzados. En una semana o dentro de esa semana aprovechamos esas oportunidades buscando entradas de alta probabilidad de acuerdo a un contexto de premium o disco, aunque viene siendo la matriz. Ver el posicionamiento de los trimestres o del semestre actual, del año de trading, eso significa que necesitamos identificar cuál es la ruta más clara donde están los máximos o mínimos que no han sido alcanzados. Es por ello que vamos a hacer Fibonacci más grandes en temporalidades de H4 o diarias para identificar si estamos muy abajo o muy arriba para poder seguir vendiendo o seguir comprando. Los días más ideales para poder comprar, como repito, martes, miércoles vendrían siendo los días más potenciales para poder comprar o vender operando dentro de una semana siempre y cuando no se hayan tomado en escenarios máximos o mínimos de la semana anterior. Vamos a poder usar también lo que es el CBDR que vendría siendo el Central Band Daily Range para poder hacer desviaciones estándar tal y como lo hemos explicado en clases anteriores. Si no has visto esa clase te invito a que lo veas donde hablamos acerca del Central Band Daily Range que está dentro de nuestro canal de YouTube. Aquí entonces yéndonos a las gráficas, por ejemplo, estamos viendo que en el rango del lunes nosotros hemos identificado un máximo que está limpio por neutralizar y posiblemente el sesgo direccional sea el cista. Una vez que el precio nos ofrece el rango del lunes bastante consolidado, el precio baja en el rango asiático a una capitalización de un bloque y un reequilibrio de un fair value gap o brecha de valor razonable. El espacio entre esta mecha y esta mecha, esa imbalance o espacio libre es un espacio que debe ser reequilibrado y entonces como ese nivel es tan importante en conjunto o en congruencia con un bloque de pedidos es potencialmente una zona de soporte en donde entre mínimos y máximos utilizamos la zona de reacción del 61.8, 75, 79 para poder hacer compras dentro de esa zona potencial y probablemente esto es en una zona TAP llamada también Kielson, hay personas que lo conocen como Kielson, también es una zona de alta probabilidad dentro de la apertura de Londres. Entonces entre Londres y Nueva York te da una oportunidad de compra en este rally alcista. Luego que tenemos esa matriz utilizamos el mínimo del día martes, el máximo del día martes y ahí tenemos una nueva matriz. Fíjate que acá hicimos una ruptura de estructura básica, cuando nosotros vemos que el precio rompe la estructura de forma alcista y no hace mínimos más bajos sino ahora está haciendo altos más altos, nos está indicando que posiblemente en este BOSS o este BMS que es Break Market Structure el precio está rompiendo al alza. El precio nuevamente busca por debajo de un 50% negociaciones en discount y alineado con un calendario económico, por eso tienes que estar muy pendiente del calendario económico cuando van a ocurrir esas noticias de alta volatilidad. Esta mecha o esta vela que estás viendo acá con bastante fuerza al alza probablemente haya sido unas noticias de la FOMC o tasas de interés que probablemente se dan los miércoles, casi siempre se dan los miércoles en el horario de Nueva York entre 1 y 2 de la tarde hora este de los Estados Unidos. Entonces como ves fue casi a final del día en donde el precio tiene una alta reacción al alza y ¿qué es lo que busca? Busca la neutralización de máximos anteriores, ese es el objetivo. Una vez que el precio manipula llega a una consolidación original y el precio se dispara al alza. Entonces estamos teniendo también una reacción de Power of Tree, un Power of Tree que vendría siendo acumulación, el precio manipula hacia la baja incentivando venta y luego al momento de la noticia el precio se dispara al alza. Luego que ocurre ese movimiento agresivo, eso es un vacío de liquidez que luego que se toma la liquidez arriba de estos máximos el precio retorna a reequilibrarlo. Aunque el sentimiento o el sesgo direccional sigue siendo totalmente alcista, él tiene que al menos reequilibrar el 50%. Cuando tú veas estos movimientos agresivos, el precio siempre a la hora de descansar, él va a descansar y va a buscar reequilibrar esos vacíos de liquidez y vuelve a retornar la mayor cantidad de veces de probabilidad, llega a la consolidación original. Entonces fíjate que el precio descansa sobre la consolidación original y el precio continúa el movimiento alcista. Es por eso que a nivel retail, cuando nosotros estamos viendo gráficas con conceptos de chartismo, vemos en múltiples oportunidades que esos niveles sirven como soportes de resistencias. Por ejemplo, esto un retail lo ve como resistencia, resistencia, resistencia rota y una vez lo rompe, entonces ahora esa zona sirve de múltiples zonas de soporte. Entonces lo que anteriormente era un techo, ahora se convierte en una zona de piso. De esa forma lo ve un trader retail. Ahora bien, vamos a ver qué está sucediendo acá. Si yo utilizo el margen o la zona de esa matriz, fíjate que tenemos una expansión entre estos dos niveles. Tenemos una zona verde, una zona rosada que vendría siendo un discount y premium y fíjate que el precio baja a una zona de discount que es la consolidación original para poder subir. Ahora, cuando hacemos una medición de esa zona, simplemente mediéndola como rango, mira que el precio hace una desviación estándar, o sea del cero al cien, es un rango y el precio cuando sube con agresividad a tomar los máximos tiene una desviación estándar del doble. O sea, esto es una proyección de una expansión y es bastante simétrica. Ahora bien, vamos a utilizar los rangos de FIP. Por ejemplo, entre el máximo del lunes y el mínimo del lunes, mira que el precio llega a la zona discount y lo hizo justo en la apertura de Londres. Entonces Londres manipula, toma la liquidez, reacciona en un bloque y se va hacia el alza. Ahora luego, hacemos la medición igual de esa zona de rango de acumulación, el precio bajó a una zona discount, a una zona sobre vendida y el precio se dispara al alza en el horario de Nueva York. Si no te has familiarizado cuáles son los horarios de alta probabilidad, hay una clase que hablamos acerca de esto, donde tú puedes operar la zona de alta probabilidad de Londres, la zona de alta probabilidad de Nueva York, que son los horarios potenciales para poder tomar operaciones. Por lo general en Asia, tú sabes que el precio cuando estás utilizando pares relacionados con dólares no tiende a moverse demasiado. Por ejemplo, el euro dólar, la libra dólar, en el horario asiático no tienden a moverse mucho y los horarios de más alta probabilidad son en la madrugada para Latinoamérica, cuando abre Londres o en Nueva York. Ahora, utilizando el Central Bandly Range, la clase que dimos o que está dentro de nuestro canal de YouTube que recibimos recientemente, utilizamos una herramienta que se llama el Central Bandly Range, que son las desviaciones de los bancos centrales. Entonces, esa desviación es una desviación estándar que utilizamos para poder proyectar cuánto va a ser la proyección de la manipulación y probablemente de la expansión. Al tener identificados los objetivos en el pasado, puedes utilizar entonces esos rangos Premium y Discount para poder realizar operaciones efectivas. Entonces, verifica los rangos de consolidación de la sesión de Asia, por ejemplo, al inicio. Esto es una zona de consolidación en el horario asiático, ¿ok? Y aproximadamente, si es de 20 pips, ¿ok? En la apertura de Frankfurt lo vas a utilizar como desviaciones. La compra, en este caso, como vamos en compra por estos máximos, tú vas a poder utilizar las desviaciones estándar para poder tener confluencias en la zona donde quieres comprar. Ahora, cuando salgan en la zona TAP de Trade de Alta Probabilidad en Nueva York o en Londres, tú vas a utilizar escenarios de alta probabilidad que van o varían entre las 9 GMT horario MetaTrader o 11 GMT horario MetaTrader, sirviendo esa zona para poder utilizar dicha confluencia para comprar. Es factible conseguir escenarios de entrada en temporales de 15 minutos o 5 minutos para ser más precisos y la lectura del precio en esos timeframes son vitales para buscar entradas refinadas. Entonces, si por ejemplo, ya habíamos hablado de este es el lunes, este es el martes y este es el miércoles y el miércoles es el día que estás alineado con el calendario económico donde estás esperando esa noticia, estás muy ansioso en esperar esa noticia de alta probabilidad que te puede dar muchos pips, entonces utilizas la desviación del rango asiático, vas a utilizar el Central Bandly Range, tienes una, dos desviaciones, fíjate que el precio no pasa de las dos desviaciones y el precio manipula hasta dos desviaciones y luego el precio expande 1, 2, 3, 4, 5, 6, prácticamente 7 desviaciones estándar hacia el alza. Esto es un aproximado, en nuestra mentoría Premium te damos algo más preciso para que puedas saber cuándo vas a usar el rango asiático, cuándo vas a usar el Central Bandly Range o cuándo vas a usar el llamado Flout, que vendría siendo la sumatoria entre el Central Bandly Range y el ASEAN Range. O sea, es la sumatoria de dos rangos. Tú puedes usar un rango, puedes usar el rango del Central Bandly Range, puedes usar el rango del ASEAN Range o puedes usar los dos, pero eso tiene una regla. Y la regla varía entre pips, ¿ok? Obviamente esto forma parte de la mentoría Premium, nosotros te podemos enseñar cuándo lo puedes utilizar. Ahorita te estamos dando una herramienta estándar en el cual tú puedes utilizar un rango de 20 pips, no mayor a 20 pips, cuando tú veas que el precio por alguna manera se contraiga como un resorte, ¿ok? Dentro de ese rango, cuando se comprima esos rangos comprimidos, luego quiere decir que va a haber una expansión, porque en esos rangos el precio está acumulando órdenes inteligentes, acumulando stops, muchas personas están expectantes a la noticia, comprando y vendiendo, se está generando liquidez por arriba y por debajo, y cuando sale el boom de la noticia el precio se dispara. Entonces con esa herramienta te enseñamos a saber con exactitud, en confluencia de bloques de alta probabilidad apoyado de un sesgo, cuál es el nivel exacto donde puedes comprar con alta precisión. Utilizando acá vemos el indicador, ¿no? Hay un indicador que se llama ICT Open Line que te dice cuándo empieza el True Day. Sabemos que el True Day es el verdadero día de trading que comienza a las 7 GMT. Este indicador lo vas a poder obtener con nosotros. Es un indicador que te da la línea horizontal de cuándo comienza el Open de la semana, digamos de la semana, el verdadero día de trading. Todo lo que ocurre de las 12 de la noche, horario Nueva York en adelante, es el verdadero día de trading, ¿ok? Ahí es donde empiezan las manipulaciones, empieza la inyección de liquidez, empiezan a mover realmente el mercado, ¿ok? Entonces esto es un dato que debes tomar en tus apuntes, porque el precio empieza a moverse con alta probabilidad o alta efectividad después de las 12 de la noche, hora Nueva York. Esa es la hora para comenzar tu trading, ¿ok? En el MetaTrader, por lo general es a las 7 GMT, pero hay brokers que tienen otros horarios, por eso te doy esta hora referencial 12 de la noche, horario Nueva York, para que puedas tomar en referencia indistintamente en el país que te encuentres. ¿Ok? Como te digo, lo puedes marcar de manera manual. Ya estando con nosotros en la mentoría, vas a obtener todos estos indicadores, no solo este, un paquete completo de todas las herramientas que nosotros ofrecemos en el curso. Esto va alineado con lo que es la teoría del Power of Tree, es una teoría creada por Michael Hurlson de ICT, ¿ok? En donde habla acerca de las manipulaciones. Apertura, manipulación, expansión, distribución y cierre, que es la forma de las barras. El precio abre, abre, manipula primero, incentivando vendedores por debajo de la línea, la línea clave del Asian Range, ¿ok? Todo lo que esté por debajo de esa zona es considerado manipulación, y después de esa consolidación el precio expande. Tenemos la expansión de la barra, que vendría siendo todo este tramo, y el precio después descansa teniendo un cierre. Esta teoría, vamos a aprender más acerca de ello en próximas clases. Aquí se puede ver claramente entonces que el indicador te marca, ¿ok? Esta línea azul interlineada, ¿ok? Y todo lo que está por debajo de esa zona es una zona de, digamos, como un soporte, y todo lo que se negocie por debajo de esa línea en un sesgo direccional alcista, después de esa hora, es totalmente comprable, alineado con ya todo lo que has aprendido con nosotros en estos últimos videos. Ahora bien, hacemos un escenario de cómo reacciona el precio, idealmente en los días martes o miércoles. Por ejemplo, tenemos el máximo fue de la semana, el máximo aquí comienza la semana, tenemos lunes, martes y miércoles, y el martes fue el clásico alto de la semana. O sea, tomo los máximos del lunes, el precio nuevamente baja, ¿ok? Nos generó un rango, y el precio entre el máximo y el mínimo, el precio se mantiene en una zona premium, por encima del open line de las 7 GMT o media noche de Nueva York, se negocia al 79% del Fibonacci, y el precio cae agresivamente en el horario de Nueva York, ¿ok? Entonces, esto te da indicios en que la mejor oportunidad de venta se dio el día miércoles, utilizando el rango del martes entre máximos y mínimos retorno, y nos vamos hacia la baja. Si eres trader intradiario, estos son los días donde puedes tomar mejores operaciones, entre martes, miércoles o jueves, idealmente, acorde a algo que se llama perfiles de mercado, ¿ok? Si una persona vendió acá, pero tenía la esperanza de que este precio se iba a derretir y a morir forever, fíjate que entre jueves y viernes, inclusive el lunes, el precio terminó superando los máximos. Es por eso tan importante de que puedas cobrar y que puedas de alguna manera echar a tu bolsillo profit, porque por más que hayas sido un vendedor exitoso en este rango, todo lo que fue el miércoles, inclusive el jueves, el precio empezó a retornar y a regresarse, y te pudo haber sacado en break even, si no sacaste ningún parcial, o si inclusive no moviste el stop loss, el día lunes de la siguiente semana, te sacó el precio. Y esto va muy relacionado a lo que es la clase de liquidez. Está en una de las primeras clases que grabamos, donde explicamos que siempre es importante cobrar porque este negocio o el mercado está diseñado para que la gente no gane plata, no gane dinero. Y de manera intradiaria es mejor operar o ser scalping, porque tus rangos de stop loss van a ser más cortos, vas a poder agarrar más oportunidades intradiariamente. Obviamente esto se adapta a cualquier estilo de trading, pero yo en lo personal, y esto es una opinión muy personal, pienso de que uno, para poder ser rentable, y para poder ser consistencia en este negocio, es ideal cobrar. Aquí tenemos un ejemplo del soporte y resistencia, lo que veo en retail, o sea, vemos un soporte, el precio se rompe, ese mismo nivel va a ser un nivel de mitigación, si yo esto lo viera en una temporalidad mayor, ya ustedes conocen que es un mitigation block, o un bloque de mitigación, en lo que hemos explicado en clases anteriores, si no lo has visto, te invito a que veas la clase de bloques de mitigación, que está dentro de nuestro canal, para poder utilizar esos niveles, para seguir vendiendo en un sesgo mayor. Fíjate cómo funciona la liquidez, un, dos, tres puntos de liquidez importante, como puntos de absorción, tenemos el máximo, el mínimo del martes, el precio retornó a un bloque, anteriormente lo veíamos así, ahora lo vemos como un bloque, y el precio se desploma hacia la baja. Ok, aquí están los open line, fíjate cómo el precio se negocia por encima de ese nivel, y termina bajando. Ok, aquí vamos a ver el rango, fíjate que fue entre máximo, mínimo, tenemos una desviación estándar, prácticamente al doble, ok, esa fue la expansión de la semana. Ahora, por último, es importante que puedas ver la teoría, esta teoría del Power of Tree, la vamos a explicar a mayor profundidad, en próximos videos, como les repito, esto es una teoría creada por Michael Hurlson, que es el creador de ICT, en donde habla acerca de el Power of Tree, el PO3 significa, es un patrón, o un comportamiento que tiene el precio, tanto para compras como para ventas, en donde en un rango determinado, ocurre lo que es la acumulación, manipulación, expansión y distribución, por ejemplo, en el rango asiático, cuando somos intradiarios, vemos que tenemos una acumulación, luego viene un movimiento falso, o un movimiento al alza, donde manipula y toma los stops, de todo lo que ocurrió en el rango asiático, y luego posteriormente el precio se cae, puede ser en Londres o Nueva York, donde tiene la expansión agresiva, y luego que ha alcanzado los objetivos, como una toma de mínimos, una capitalización de bloque importante, el precio distribuye, y termina siendo un cierre, ok, para el efecto de compras es al contrario, rango acumulado, acumulada en la sesión asiática, el precio genera un movimiento falso, falso, a la venta, luego el precio recupera, después de la manipulación, y uno puede buscar matrices, en temporalidades menores, para incorporarse en la tendencia, en el horario de Nueva York, y tomar esa expansión, con una noticia, con un momentum, ok, e incorporarse en esa expansión, hasta la toma de máximos, de días anteriores, semanas anteriores, o inclusive meses anteriores, cuando el precio ya ha alcanzado esos máximos, el precio distribuye, y termina cerrando el día, ok, de esa manera, utilizando este patrón Power of 3, que es como un electrocardiograma, tu puedes aprovechar, oportunidades, bien sea en la manipulación, o en la expansión, para poder incorporarte, en compras o ventas, dentro de un mismo día, esto también, obviamente va relacionado, con perfiles de mercado, que es una clase muy importante, que la verán pronto, y la refuerzan muchísimo, en la mentoría privada, así que si estás interesado, en poder ingresar con nosotros, y seguir aprendiendo, cosas mucho más avanzadas, de lo que has visto, acá, en la teoría, de trading institucional, la puedes aprender con nosotros, en www.smtraders.cl, y te invito a que te registres, en nuestra masterclass, si aún no la has visto, ahora bien, para terminar, vamos a hablar acerca de los swing points, esto es un patrón, que se ve muy muy repetitivo, en el precio, ok, cuando tenemos la definición, del trading institucional, acerca de los swing points, el mercado se negocia, a un nivel, clave, por, debajo de él, si no reacciona, de inmediato, indica que va a realizar, una carrera más profunda, antes de una reversión, es decir, si tenemos un, nivel de resistencia, el precio, llega a ese punto, tiene un retroceso, hace una manipulación, y cuando manipula, que hace un, impulso, más profundo, ahí se forma, un order block, ok, un bloque de orden, luego que se toma, la liquidez, con agresividad, un nivel importante, cuando hace una carrera, más profunda, cuando ya tenemos el bloque, se valida, tal como lo explicamos, en la clase de validación, de bloques, o bloques institucionales, y el precio, hace un quiebre de estructura, hacia la baja, y ese quiebre de estructura, a la baja, que rompe, un mínimo, inmediato, nos va a servir, para buscar ese punto, que anteriormente, es un piso, roto, ahora nos va a servir, como un techo, para continuar vendiendo, ok, para la compra, ok, tenemos este escenario, que es similar, ok, el precio, hace una carrera, más profunda, toma los stops, crea el bloque, y el precio, sube y rompe, es por eso, que muchas veces, y te puedes sentir, identificado, de que hay traders, que cuando se genera, el bloque, imaginemos, vamos a ver, si lo podemos graficar acá, aquí tenemos, un bloque, imagínate, que esto es un bloque, de orden, aquí se formó, el bloque, y aquí está, digamos, el área sensible, ok, y aquí tenemos, el bloque, creado, el order block, y este es el área, entonces, muchas veces, o hay muchos traders, que cuando el precio, rompe a la baja, esperan una capitalización, allá arriba, para poder vender, y simplemente, el precio no llega, el precio se queda, en un decisional, o en un bloque, de mitigación, y luego, el precio se vende, y el precio, se quedó, en esta zona, ¿por qué? porque acuérdate, que aquí, en esta área, había, un bloque, que anteriormente, era alcista, aquí había un bloque, que era alcista, ok, y tú estabas buscando, probablemente, una compra, aquí, pero, el precio rompe, y ahora, va para abajo, esto es lo mismo, que vimos, en la clase, de bloques, de mitigación, cuando un bloque, de mitigación, es fallido, un bloque, un orden bloque, fallido, se convierte, en un bloque, de mitigación, y este swing point, ok, va a ser, el punto exacto, si tú marcas, un Fibonacci, entre el máximo, y el mínimo generado, cuando el precio, está haciendo un retroceso, probablemente, vas a poder vender, en un 50, o un 61, punto 8, por ciento, aproximadamente, y vender desde ahí, o comprar, desde un 61, punto 8, inclusive un 50%, ok, el precio, no tiene un retroceso, profundo, porque ya liquidó, ya tomó liquidez, y ya generó, un bloque de orden, pero no necesariamente, tiene que llegar, a ese bloque, puede llegar, pero en un futuro, entonces, este punto, va a ser tu punto clave, siempre y cuando, no sea roto, con cierres de velas, por debajo de ese nivel, ok, entonces, eso lo vas a tomar, como un, probar un punto, de breaker, a un punto de ruptura, ok, ahora tenemos, tenemos el otro ejemplo, que vendría siendo, el barrido, una carrera profunda, a través de, un barrido de liquidez, y el precio, no necesariamente, tiene que, ir más alto, sino que ahí, si se forma, el stop, hay un bloque, el precio, retestea el bloque, y, tenemos ahora, un cambio de estructura, a la baja, entonces, en definición del institucional, el swing point, el mercado, avanza a través, de un nivel clave, inicialmente, pero no puede continuar, de manera inmediata, hacia más arriba, ok, el precio se rechaza, y el mercado, solo retrocede, a, retrocede, perdón, a probar, esta área, de precio, ok, inmediata, después de la, reversión, o oportunidad, se aprovecha mejor, cuando vuelve a probar el nivel, y después, en este punto de ruptura, el mercado, vuelve a probar puntos, cada vez más bajo, a nivel estructural, va siendo bajo, más bajo, ok, esto vendrían siendo los swing points, y va alineado, con todo lo que has aprendido, acerca de los, bloques de pedidos, con eso, chicos, me despido, espero que hayan tenido, un excelente, inicio de año, les dejo esta clase, por acá, para que la puedan potencializar, y poner a práctica, sigue conectado, con nosotros, para que puedas, seguir aprendiendo, acerca de más, teorías de trading, institucional, de manera gratuita, de parte de SM Traders, un gran abrazo, y nos vemos pronto.